Te conozco desde el Perú hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que vuelves de rebelde Sé que dices que tienes fe, sé que dices que tienes fe Cuando tienes cuarenta y cuatro horas Te conozco cuando ríes y tus fistos al amar Sé de aquellas cirugías que no tienes de contar Sé que odias la rutina un poco más que la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad Encontra el punto en sala donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama es de lo que dejaste Libertad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta Tietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que pumbas sin pagar Dime si él te conoce la mitad 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 Dime si él te ama la mitad Dime si él te ama la mitad Y es que tanto te conozco Que esto podría generar Dime si él te ama la mitad Gracias por ver el video.